La receta que te compartiré hoy es un flan muy rico, delicioso, pocos ingredientes, una receta muy económica y lo mejor de todo es que es muy fácil de hacer. Yo soy Patti Soastegui, gracias por estar aquí, te invito a que sigas viendo el video. Mira, esto es lo que vamos a preparar el día de hoy, un rico y delicioso flan, muy sencillo, es un flan muy económico. Pero créeme que es una receta económica, delicioso, nada empalagoso, queda muy rico, muy fácil de hacer, poquitos ingredientes. Prepáralo para tu casa o para vender. ¿Quieres ver qué es lo que vamos a necesitar y cómo vamos a preparar este rico y delicioso flan? Quédate a ver el video para que te diga qué ingredientes vamos a necesitar y cómo lo vamos a preparar. Aquí tengo ya el caramelo para el flan, esta receta ya se las compartí en el canal, si no la has visto, por aquí, en esta esquinita de aquí, te estará apareciendo la tarjeta de la receta. Así es que si quieres ver cómo lo preparamos es muy fácil y mira, así es como queda. Y en la cajita de descripción también te estaré dejando el link por si te interesa ver cómo preparamos este caramelo. Lo voy a vaciar aquí a mi molde. Eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas, activa la campanita y activa todas las notificaciones para que YouTube te notifique cada vez que yo suba un video nuevo. Agarramos un guante o en mi caso un trapito mojado para poder esparcir muy bien el caramelo. No olvides revisar la cajita de información porque ahí te estaré dejando los ingredientes y las cantidades exactas para esta receta y también te dejaré el link a otras recetas que tal vez te pueden interesar. Ya terminé de agregarle el caramelo, ahora vamos a reservar el molde. Ahora en el vaso de la licuadora agregaré 6 huevos grandes, una taza con azúcar, esta taza es de 235 mililitros, 600 mililitros de leche entera, leche regular y 4 cucharadas y media de concentrado de vainilla. Si ustedes solamente utilizan saborizante de vainilla, utilicen el doble de la cantidad que yo les digo. Por si te preguntas que si este flan huele a huevo, no, no huele nada a huevo, por eso me gusta usar este concentrado ya que es muy bueno. Esta es la medida que estoy utilizando para agregar el concentrado, una table spoon de 15 mililitros. Y lo llevamos a licuar. Listo, ya tengo aquí la mezcla del flan. Ahora le voy a retirar esta espuma que tiene aquí. Si al final del video la receta fue de tu agrado, por favor no te vayas sin antes regalarme tu like. Con eso me ayudas mucho de antemano, muchísimas gracias. Ya tengo aquí la mezcla de flan, vean, ya le quité toda la espuma. Ahora vamos a vaciar al molde. Estoy ocupando un molde de 8 pulgadas de diámetro por 2 pulgadas de alto. Aquí tengo un molde que es más grande que este para ponerlo aquí y llevarlo a hornear a baño maría aproximadamente 1 hora y 10 minutos. El horno debe precalentarse a 350 grados Fahrenheit. Ahora voy a agregar agua caliente aquí. Y no vamos a cubrir el molde con aluminio, lo vamos a llevar así tal cual al horno. Cuando salga del horno yo les digo exactamente en cuánto tiempo se horneó. Miren, ya saqué aquí el flan del horno, estuvo exactamente en 1 hora. Ahora lo voy a dejar que se enfríe para mostrarles cómo es que nos quedó. Este hoyito que ven aquí es porque cuando metí el cuchillo para ver si estaba ya cocinado. Aquí el flan ya se enfrío, ahora lo que voy a hacer lo voy a desmoldar. Le voy a pasar esta espátula alrededor. Y ahora lo voy a mover así un poquito para que el caramelo vaya saliendo y al mismo tiempo como ven el flan va flotando aquí y es más fácil desmoldarlo. Yo siempre los flanes los desmoldo tibios, no dejo que se enfríen por completo y tampoco los desmoldo calientes. Siempre me ha funcionado tanto para los flanes y chocoflanes desmoldarlos tibios. Aquí está nuestro flan. Vean, así es como nos quedó. Este flan sencillo, económico, fácil de hacer, poquitos ingredientes. Y lo mejor de todo, pues que queda delicioso. Ya sea que lo prepares para tu familia o para venta. Y si es para venta, créeme que vas a obtener muy buenas ganancias. Ya que aparte de que es muy rico, es muy económico y la mezcla es muy rendidora. Mira. Aquí lo hice en un molde de 8 pulgadas. Quedó muy bien. Ahorita voy a cortar una rebanada para que veas cómo es que nos queda. Si haces alguna de mis recetas, te invito a que me compartas tu foto en mi página de Facebook. Me encuentras como Pati Suárez Tegui Recetas y Algo Más YouTube. Por aquí, en alguna parte de la pantalla, te estará apareciendo el nombre. Me daría mucho gusto ver por allá tus fotos. Vean. Así es como nos quedó nuestro flan. Miren cómo queda. Y el sabor, créanme que está delicioso. Y por cierto, nada dulce. Así es como nos queda. Espero que la receta haya sido de su agrado. Como ven, es una receta muy fácil de hacer. No tiene nada de complejidad. Créanme que este flan queda delicioso. Queda muy, muy rico. Y no por ser una receta económica, quiere decir que no queda rico. La verdad es que se los recomiendo mucho. Si te dedicas a vender, créeme que en este flan te dejará muy buenas ganancias. Ya que la mezcla es muy rendidora. Así es que espero que les haya gustado. Ojalá que se animen a prepararlo. Déjenme saber en comentarios qué tal les pareció. Este flan, de verdad, que es el flan típico callejero. Que siempre te van a vender en las calles, en la esquina de algún lugar. Y créanme que es delicioso. Bien, bien rico. Poquitos ingredientes, fácil de hacer. Ya saben, yo siempre les trato de hacer las recetas nada complicadas. Lo más fácil para que ustedes se animen a prepararlo. Y les quede igual. Queda delicioso, bien, bien rico. Y una receta bien económica. Ojalá que les haya gustado la receta. Gracias por haber llegado al final de este video. Gracias por ser parte de nuestro canal. Cuídense mucho. Y si Dios quiere, nos vemos en un próximo video. O en una próxima receta. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!